Música El trabajo que realizamos desde nuestra línea que hemos denominado Pasos, trabajo de articulación con organizaciones sociales, comprende principalmente lo que es brindar herramientas de comunicación y fortalecimiento a aquellas organizaciones de la sociedad civil que muchas veces no saben cómo trabajar o resolver algunas situaciones que tienen que ver principalmente con lo comunicacional, ya sea el caso de cómo armar una agenda temática, de qué manera hacer uso de las herramientas tecnológicas que les van llegando a la organización y de las cuales van adquiriendo. Cómo hacer una gacetilla, cómo redactarla, alguna cuña radiofónica, qué fotos sacar para poder ilustrar o realizar algún afiche. También trabajamos el diseño de proyectos comunicacionales y de proyectos comunitarios y un poco cómo gestionar también esos proyectos. Después, al año siguiente, por un proyecto de voluntariado universitario, ya realizamos lo que era la parte de videos minutos, que era lo que nos interesaba también trabajar, que era algo que nos habían demandado las organizaciones sociales. Es cómo realizar un audiovisual para que sea atractivo y que la gente no se aburra. Pensamos en un video minuto, algo cortito, que todo el mundo lo puede llegar a ver. Nos dimos dos tipos de estrategias. Una fue pedirle a organizaciones con las que ya trabajábamos que nos contacten con otras que ellos conocían, en general que están trabajando en la misma temática. Y otro modo que tuvimos de darnos a conocer y también nosotros de conocer cuál es la realidad de las organizaciones, sobre todo de Paraná y Viale, que es donde más hemos venido trabajando, fue la realización de un mapa de las organizaciones sociales. Y también de un relevamiento que se realizó con esas organizaciones sociales, hubo una pieza gráfica, que es un boletín, que se llama El Cruce, que es similar a un mapa de organizaciones sociales que se realizó acá en la ciudad de Paraná. Lo mismo se pudo realizar allá en Viale. Y este mapa consiste en entrevistas a las distintas organizaciones y luego en el armado de un material donde cuenta qué es lo que hace cada organización y también la información de contacto. Y este material también tiene el objetivo de que las organizaciones puedan contactarse entre sí. Esto nosotros lo distribuimos para que cualquier organización que está trabajando en determinado tema y quiere contactar a otras, lo pueda hacer y tenga a mano toda la información. Muchas veces las organizaciones no saben de qué manera organizar los contenidos, qué decir, cómo contar. Algunas que tienen mucho personal, que se pueden dividir bien las tareas y personas que trabajan la parte de comunicación, pero en la mayoría algo que notábamos era que costaba mucho dedicarle tiempo a la comunicación de las organizaciones. Y eso también era algo que nos interesaba trabajar y poder darle saberes a estas personas de las organizaciones para que puedan apropiarse de ellos y poder volcarlos para realizar una mejor comunicación. Me gustó mucho o me gusta mucho el trabajo comunitario porque no es que yo voy a darle explicaciones a lo demás de qué es lo que tienen que hacer, sino que explicamos algo o trabajamos algo y también me llevo saberes de las otras personas que también los podemos incorporar para otros cursos, otros talleres, otras capacitaciones, otras actividades para trabajar acá mismo en el área. Y está bueno el ir trazando puentes o lazos con esas organizaciones que conforman parte de lo que es la comunidad, que todos transitamos, que todos vivimos. Eso está muy bueno y es algo rico que me llevo, el aprendizaje de lo que hay en esas organizaciones y lo que se puede compartir. Consideramos que es importante el hecho de que las organizaciones vengan a la universidad por el hecho de que muchas de las personas que están en las organizaciones nunca han tenido la posibilidad de acceder a la universidad y que tengan la posibilidad de venir a compartir sus experiencias y a formarse dentro de la universidad. Gracias.